Saludos y bienvenidos al programa estilo saludable de supermercados Econo en la cápsula de hoy estaremos tocando un tema importante de mucho interés y estamos seguros que decisivo en tu alimentación cuando hablamos de hacer un cambio en hábitos de alimentación es típico hacer referencia a las palabras dieta o nutrición pero son lo mismo técnicamente sí pero por la connotación que le damos en la mayoría de los casos no a continuación te explicamos ambas la dieta es el conjunto de alimentos que forman un patrón de alimentación típicamente se asocia con la práctica de restringir ciertos tipos de alimentos con el fin de obtener una pérdida de peso y que por lo general se asocia por un periodo corto de tiempo mientras que la nutrición es el conjunto de alimentos en relación a nuestras necesidades nutricionales una nutrición saludable se enfoca en incluir vitaminas minerales agua y los tres macronutrientes esenciales carbohidratos proteína y grasas que se obtienen a través de una alimentación variada la dieta no necesariamente comparte este enfoque lo que sí debes saber es que la nutrición debe de trabajarse de forma individualizada y para esto se toma en cuenta estado de salud actual historial de condiciones médicas peso estatura toma de medicamentos laboratorios estilo de vida actividad física habilidades culinarias y si el nuevo patrón de alimentación se adapta a tus gustos y preferencias distintas revistas científicas así como fuentes de información y organizaciones han demostrado que las siguientes dietas pueden ayudarte tanto en el manejo de condiciones crónicas como el control de tu peso estas son dieta mediterránea dieta dash dieta vegetariana o vegana dieta basada en plantas dieta cetogénica la nutrición no siempre será que comer sino cuánto comemos y la calidad de lo que comemos que lo obtenemos a través del supermercado va más allá de los alimentos que debemos eliminar o sustituir es aprender a tener una relación saludable con los alimentos que es lo más importante para nuestra salud si decides hacer un cambio en tus hábitos de alimentación pregúntate si es algo que te beneficia tanto físico como de salud si es algo que podrás sostener con el pasar del tiempo y si te brinda la flexibilidad y la variedad que quieres para compartir este estilo de vida con los miembros de tu familia recuerda que salud es vida no te pierdas nuestra próxima cápsula donde estaremos hablando acerca de las frutas y sus mitos recuerda que con estilo saludable de supermercados econo promovemos la buena y sana alimentación hasta la próxima